hola amigos de youtube volvimos con un nuevo tutorial y en este caso es para mostrarles cómo se realiza una calva de látex la cual van a poder aplicar en distintos proyectos de maquillajes que tengan como algunos que se han visto en este canal y otros que subiremos más adelante comencemos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te gusto este video, dejanos tu me gusta y suscríbete a nuestro canal siguiendo la flechita y activando la campanita para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. No te olvides de compartirlo con tus amigos y nos vemos la próxima para otro video de JIL Cosplay Labs.